¡Buenos días, amores! Lección número 31 Qué curioso, ¿verdad? Porque me he movido antes para que Sam saliese aquí detrás mío Y entonces se ha movido él Uno tiene que, digamos, nunca puedes predecir lo que va a hacer la otra persona, ¿no? Entonces, el otro ser, ¿no? O sea, perruno o humano Entonces, pero si el ser mismo está en el humano, en el perro, en el árbol, en la tierra Entonces, solo el ser sabe ¿Dónde está? ¿Dónde está en todo? Se lo explico El ser está en todo En el humano, en el árbol, en el perro, en la flor, en el cielo, en el camión En el móvil, en la bici El ser está en todo Y si nosotros somos ese ser, estamos en todo Entonces, ¿para qué me voy? Entonces, ¿quién se quiere mover para que Sam se ponga detrás? Marta A el ser no le hace falta hacer esas cosas Porque el ser está en Marta y en Sam y en el móvil Entonces Está bien Está perfecto querer hacer cosas, querer moverse para que estar al lado de no sé quién No vamos a caer en la trampa de que hacer algo está mal Pero sí vamos a usar todo lo que el personaje, Marta, Pepe, Carlos haga Para darnos cuenta de quién lo está haciendo Y si somos realmente nosotros Nada más Si es que es un juego Y es importante no confundirse con las fichas del juego Entonces Podríamos decir Nos aventuramos a decir Que el ser se está Encontrando a sí mismo Reconociendo a sí mismo A través del humano Del animal Racional Del animal irracional Eso de animal racional e irracional Lo dejo así En el aire ¿No? El ser está en todo Y es el origen de todo Entonces el ser no es la víctima del mundo que ve Esto es evidente Al contrario Es el origen del mundo que ve Entonces Cuando un niño está jugando Cuando un niño está experimentando Y divirtiéndose No es la víctima de sus juegos Es el origen de sus juegos Cuando el juego se termina El niño crea otro juego ¿Por qué? Porque el juego está en el niño No está en el juego Por eso El ser no es una víctima del mundo que ve Es el origen del mundo que ve Y es el mundo que ve Vamos a ver Es el origen del mundo que ve Igual que un pintor no es Sus pinturas Es el origen de sus pinturas El pintor se puede apegar demasiado a sus obras Entonces la sensación que si las obras Perecen o se pierden Él se ha perdido también ¿No? Y ese Ese es el gazapo ¿No? Esa es la La ilusión Porque eso es solamente una ilusión No puede ser cierto Entonces La lección de hoy Se centra mucho en el ejercicio que hay que hacer Porque los ejercicios son básicos La práctica es básica para descubrir la teoría A ver Los ejercicios Se repite tres veces No soy víctima del mundo que veo No soy víctima del mundo que veo Con calma No soy víctima del mundo que veo Por la mañana Cinco minutos Cerramos los ojos Y empiezan a venir pensamientos ¿En qué palo dedicarle cinco minutos? Porque voy con prisas No soy víctima del mundo que veo Tengo una reunión a las ocho Otra a las nueve Otra a las diez No sé cómo saldrán No sé qué No soy víctima del mundo que veo Tengo que ir a pintar Y tengo que coger el metro Y no sé qué Me da mucho palo No soy víctima del mundo que veo Estoy muy cansado No me quiero adelantar No quiero hacer esta meditación de cinco minutos Porque me repatea No soy víctima del mundo que veo No soy víctima de estos pensamientos Estos pensamientos no me encadenan No me esclavizan No me mandan No me mandan No son mis dueños No son mis dueños La vida es una M No hay salida No soy víctima del mundo que veo Y así dejamos pasar uno detrás de otro Todos los pensamientos Que nos vienen a la mente La dificultad está en dejarlos pasar Porque como nos identificamos con ellos Ostras, la vida es una M No hay salida Si te identificas con eso Si le dices al pensamiento Ese pensamiento soy yo Y es totalmente verdad Y este pensamiento es mi propietario Y él manda Entonces no puedes dejarlo pasar Porque si lo dejas pasar Te vas tú con él A esa persona que se piensa Que el pensamiento es verdad Y que está encarcelada por ese pensamiento La vamos a dejar pasar La vamos a dejar ir Y vamos a que venga la siguiente prisionera Estoy muy triste Estoy muy enfadada Porque no tengo tiempo de hacer la meditación Vamos a dejar pasar No somos víctimas del mundo que vemos No somos víctimas de esa persona Que se piensa prisionera Del mundo que ve No somos el origen de eso El observador de eso Porque la flor está A hechas raíces en la tierra Si la flor sabe que es la tierra Cuando la flor se marchita No es víctima de que la flor se marchite Porque en realidad su fuerza está en la tierra Entonces nuestra fuerza está en el que observa No en el que se piensa prisionero De lo observado Entonces estamos así cinco minutos Viendo pasar a los prisioneros De sus propios pensamientos Y diciéndoles a cada uno de ellos No soy víctima del mundo que veo El siguiente No soy víctima del mundo que veo El siguiente No soy víctima del mundo que veo Y así cinco minutos para la mañana Y cinco minutos para la tarde Es que no me voy a iluminar nunca No soy víctima del mundo que veo No soy la víctima de ese pensamiento Es que este mundo está podrido No soy la víctima de ese pensamiento Porque no soy de este mundo Y como el mundo interior es la causa del mundo exterior Si yo interiormente empiezo a darme cuenta Que no soy la víctima de que ve el mundo podrido No soy esa persona que se piensa víctima de este mundo Si mi interior cambia Mi interior cambiará más tarde o más temprano Imaginaros, no se trata de cambiar el exterior Para dejarse de sentir una víctima Se trata de darse cuenta Que no somos en verdad Esas personas que se sienten víctimas De la corrupción O del mundo que veo Yo no soy una víctima del mundo que veo Porque yo no soy Marta Yo no soy Pepe Yo no soy Carlos Yo no soy Clara Yo no soy Yolanda Yo no soy Leticia Yo no soy Araceli Araceli Y yo no soy Esa víctima Eso que ve al mundo Que se ve a sí mismo como una víctima El mundo que ve Entonces cerramos los ojos Como ayer Recordemos que ayer estábamos repitiendo Que el ser está en todo lo que vemos Porque el ser está en nuestra mente Y no somos una víctima de ese ser No somos una víctima de nuestra mente Somos su origen Y confundirnos con ella es la ilusión Como si el pintor se confunde con su padre Con su cuadro O el Es curioso decir El pintor se confunde con su padre Qué curioso Eso también es una equivocación Porque el padre del pintor es el ser Entonces el pintor dice El pintor dice Yo pintor soy el ser Eso también es una ilusión El ser es el ser Y nada más Puede manifestarse O puede experimentarse a sí mismo Pintando Leyendo Escribiendo poesía Saltando Corriendo Incluso enfadándose Volviéndose loco El ser se experimenta a sí mismo En infinitas maneras Positivas y negativas Porque recordar que el mundo de la manifestación Es dual Es polar Siempre hay dos polos Siempre En el mundo de la manifestación Entonces El ser se manifiesta Pero no es víctima del mundo que ve ¿Por qué? Porque su manifestación no le afecta Cuando el pintor pinta un cuadro El cuadro no le afecta Lo que pinte en el cuadro No afecta a la vida del pintor Entonces Si el pintor se confunde con el padre No Porque El pintor no afecta A la identidad del ser Del padre El padre es el padre Y las distintas identidades En las que se manifiesta No le afectan Entonces Por eso no es una víctima del mundo que ve Entonces ¿Qué nos dice? No La idea de hoy Es la introducción A nuestra declaración De libertad De liberación Dice Release De liberación ¿No? Esta idea es la introducción A nuestra declaración De liberación ¿De liberación de qué? Del mundo que vemos Vemos un mundo enfermo Vemos un mundo loco Vemos un mundo En el que ocurren cosas horribles En caso de que sea así A lo mejor ves un mundo maravilloso ¿No? Sea como sea No eres víctima del mundo que ves Porque El mundo que vemos Tiene unas leyes Que son los siete principios universales Las leyes herméticas Explicadas en el libro Titulado El Kivalión ¿No? Forma parte de la filosofía De la filosofía perenne De la humanidad ¿No? Como muy bien nos explica Emilio Carrillo Entonces Ese mundo dual Ese mundo polar No afecta al ser El ser no es víctima de este mundo Porque este mundo no le toca Como una pintura no toca al pintor O como un libro no puede tocar al escritor ¿No? Entonces Esto es La introducción a nuestra declaración De la liberación Del mundo que vemos De la liberación De lo que pensamos Nos ha ocurrido como Personas De lo que nos hicieron De lo que pensamos Nos pueden hacer De lo que pensamos Nos están haciendo De todos nuestros sufrimientos La liberación La liberación De odiar al que nos hizo La liberación De vengarnos Del que nos hizo La liberación De la depresión La liberación De la carencia De la necesidad Es porque no somos víctimas De todos estos pensamientos De todo este mundo No somos víctimas De la carencia No somos víctimas Del maltratador No somos No somos No somos Víctimas Del mundo que vemos En verdad Que somos otra cosa Somos en verdad Es el origen Del mundo que vemos Pero no como personas La persona Si se cree víctima Del mundo que es Fijaros No se trata De que la persona Intente convencerse A sí misma De que no es víctima Del mundo que ve Eso es imposible Es absurdo Porque la persona Por definición Es una víctima Del mundo que ve ¿Por qué? Porque a la persona Sí que le han ocurrido cosas A la persona Sí que le han hecho daño Le han hecho cosas Y la persona Puede hacer cosas De las que se sienta culpable La culpa Es el tuétano Del ego Si no somos víctimas Del mundo que vemos No podemos sentirnos Culpables Del mundo Que vemos ¿Por qué nos sentimos culpables? Porque Disfrutamos A lo mejor Hemos disfrutado En algún momento Haciendo daño A otras personas Sin darnos cuenta Por ejemplo Vengándonos de alguien Por ejemplo Podemos A disfrutar Enfantándonos Y desahogándonos Eres un Parapapapapapá Ese momento Parece que hay como un disfrute Entonces Nos sentimos terriblemente culpables De en ciertos momentos Hacer el mal ¿Por qué Hacemos el mal? Porque pensamos Que somos víctimas Del mundo que vemos Pensamos que somos víctimas De lo que nos han Hecho Y en ese momento Vemos completamente justificado Justificada la venganza Y la maldad ¿No? El ojo por ojo Y el diente por diente Y pensamos Que eso es Completamente real Pero como somos Pura luz Y pura bondad El solo hecho de pensar Que podemos ser otra cosa Nos hace sentir culpables Nos culpamos Por Hacer algo Que no responde A nuestra Verdadera naturaleza En el tema Por ejemplo De los abusos Sexuales a menores Es terrible ¿No? Porque los menores Los niños Cuando abusan de ellos Sobre todo Si son familiares Los padres Por ejemplo El niño no sabe Que le están haciendo Nada malo Si es una niña menor De 10 años Por ejemplo Entonces puede llegar A disfrutar De la experiencia ¿No? Porque Están tocándole Partes en el cuerpo Que dan placer Cuando un niño O una niña Deja de ser Un niño O una niña Entonces Ella empieza a saber Qué es lo que está ocurriendo Y puede negarse Puede empezar A tener la posibilidad De negarse De decir no Pero los niños Pero los niños No tienen esa posibilidad Entonces Cuando el niño Deja de ser niño Y pasa a ser un adulto Y fijémonos Que estamos hablando De un mundo del ego El nivel de culpa Es Terrible Porque hay un Disfrute De una experiencia Incestuosa Aunque el incesto En varias culturas Está más que aceptado Y es Normal ¿No? Incluso Entre los dioses ¿No? Los extraterrestres Perdón ¿No? Porque los dioses No son los dioses Son los extraterrestres Que tampoco son extraterrestres Son seres De otros planetas Vecinos ¿No? Entonces Estamos aquí Diciendo que no somos La víctima del mundo Que vemos Y no somos víctimas De la culpa Que vemos Y de la culpa Que sentimos Porque nosotros Como ser Que realmente somos Nunca disfrutamos De una experiencia Destructiva Ni de una experiencia De abuso El ser No le pasan esas cosas Porque no tiene cuerpo Entonces Ese ser humano Que se siente culpable No somos víctimas de él Esencialmente No sabemos Lo que es la culpa En el sentido En el sentido De que No le podemos dar realidad Es una ilusión Es una ilusión Que para Para la persona Es muy real Pero para el ser Que somos Es simplemente Una ilusión Es una ilusión Que un niño disfrute De algo Que le va a destrozar La vida Es una ilusión Es una ilusión Pensar que el niño Está en sus cabales Entonces no estamos Entonces no estamos En nuestros cabales Por eso Somos inocentes Completamente Porque no estamos En nuestros cabales Somos completamente inocentes No tenemos Absolutamente Ni idea De lo que hacemos Ni como víctimas Ni como maltratadores Pues dentro de la víctima Hay un maltratador Y dentro del maltratador Hay una víctima Porque somos un solo ser En verdad Y estamos Tanto en el maltratador Como en la víctima No existe esa División Esa dualidad Es necesaria Para la manifestación De la víctima Y la manifestación Del maltratador Pero esencialmente Esencialmente No hay dualidad Son todo Aspectos De un mismo ser Por eso podemos Encontrar Dentro del maltratador A una víctima Maltratada Y dentro de la víctima A un maltratador La toma de consciencia De que todo eso No forma parte De nuestra identidad La toma de consciencia De que No somos Ni la víctima Ni el maltratador No somos Esa persona Sino que somos Algo que está Más allá de ello Y que no es víctima Del mundo que ve Es nuestra Introducción A nuestra declaración De liberación De liberación Y porque vamos A escribir La introducción A nuestra declaración De la liberación Del mundo que vemos Vamos a hacer Los ejercicios A rajatabla Se trata De repetir La frase Constantemente Otra vez Si os queréis Poner la alarma Os la ponéis Y si no No Porque lo de la alarma Tiene su historia Pero es eficaz Porque a la que Empezamos a molestarnos Porque suena la alarma Ya sabemos Que estamos En la piel del ego Cuando nos Hace felices Recordarnos A nosotros mismos Que no somos Esa persona Que se piensa Víctima del mundo Que es Entonces Es que estamos En el lugar Adecuado Dentro de nosotros Entonces Vamos a hacer Los ejercicios Adelante Si nos olvidamos De repetir la frase Es porque No nos estamos Acordando De que no somos En verdad Y la persona Que pensamos Ser aún Tiene mucha fuerza De decisión En nuestra vida No está decidiendo No repetir la frase Porque tiene miedo La persona Tiene miedo Se siente culpable Porque no se acuerda De quien es Se piensa Que su esencia Ha sido aniquilada Por ella misma Entonces La persona física Por definición Está atormentada Y se siente culpable Por un crimen Que nunca ha cometido En verdad Cada vez que le recordamos A la persona Que ese crimen Que piensa haber cometido No lo ha cometido La persona Se siente en paz Pero para llegar allí Hay que atravesar Mucho miedo Porque la persona Tiene miedo De que Se confirme El crimen Que ha cometido En lugar De que no se confirme En lugar de hacerse cuenta Que es una imaginación Así que amores Adelante 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 Vamos a repetir la frase Vamos a observar Si la repetimos Si no la repetimos Si nos ponemos la alarma Si no nos la ponemos Si meditamos Los cinco minutos Por la mañana O no lo hacemos Y así veremos ¿Quién está dominando Nuestra vida? Si la persona Que pensamos ser Y que se piensa víctima Del mundo que ve O el ser Que realmente somos Y eso es Lo más Significativo Nada más Tomar conciencia Un abrazo inmenso Millones 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 Trillones 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 De gracias Sé que a veces Los vídeos Se alargan un poco Pero es lo que hay Me refiero que A este punto Se nos pide Compromiso y dedicación así que si queréis algo más corto podéis ver mis vídeos en Instagram que son de un minuto un minuto por lección así que, o si no otros vídeos de la misma lección de otros años que puedan ser más cortos así que bueno un abrazo inmenso muchísimas, muchísimas gracias aquí está Sam muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser lo que somos partes de nosotros mismos o Gracias por ver el video.